El desafío está en el momento en que uno empieza a participar en la gremial empresarial. Hoy nos toca a mí, en forma personal, llevar esta actividad hasta las próximas elecciones, cumpliendo el rol de presidente y bueno, después seguramente veremos cómo vamos a seguir. Pero bueno, el camino ya está hecho, tenemos un consejo que viene trabajando hace muchos años, bien constituido, con una visión muy clara, con una misión también muy clara. Lo vimos muy activo en las últimas semanas, reuniones con el Intendente, con el Ipli, con otros organismos. Sí, son actividades que ya tenemos planificadas a nivel anual. Estuvimos, sí, muy activos. La verdad que tuvimos que reordenarnos primero con lo que es la actividad gremial, con lo que es personalidad jurídica. Y bueno, una vez que pudimos ya resolver esa situación, el comercio no espera, la actividad no espera. El comerciante también está esperando de nosotros que sigamos avanzando. Y bueno, sí, eso terminó y vamos a seguir en la misma política. ¿Cuáles son las principales demandas de los asociados? Bueno, en principio tenemos, es variado, porque bueno, el comercio, tanto como la industria, está muy sectorizado. Entonces, el reclamo no es el mismo para todos. Sin duda, nosotros venimos desde nuestro primer día aquí en la gestión de la Facultad de Ciencia y Economía, impulsando tres o cuatro ejes para nosotros muy importantes. La diversificación programática y la conexión con las nuevas tecnologías de educación virtual han sido uno de estos ejes principales. Desde ese lugar hemos puesto en marcha una primera tecnicatura híbrida, que es la Tecnicatura Universitaria de Administración Pública. Y estamos dictando cursos virtuales cortos 100% online. Estos días inició el segundo de ellos, vinculados con finanzas corporativas para emprendedores y pymes. Y la semana próxima, perdón, mañana, inicia el nuevo de blockchain y criptomonedas y ya tenemos otros en diseño. También estamos trabajando el inicio del segundo cuatrimestre también de modelía híbrida para los quintos años de nuestras carreras de grado, que les va a permitir a quienes están cursando este último año o poder planificar su actividad educativa desde otro lugar, desde un espacio que les permita trabajar o que les permita cursar en un lugar distante a la ciudad de Posadas. Y estamos también fortaleciendo las actividades de acompañamiento a los estudiantes de sus trayectorias educativas y abordando las temáticas tan importantes vinculadas con la salud mental. El viernes pasado tuvimos un encuentro muy importante con la doctora Renoy y nuestro equipo del AYAT. Coordinado por la Vicecana, la doctora Libuti, y hemos tenido un encuentro con los estudiantes para conversar sobre la ansiedad y otro tipo de dificultades. Y en esta línea venimos preparándonos ya para lo que resta del año y ya para el próximo año también. Nosotros con la Cámara también estamos articulando el programa de envejecimiento de la ciudad de Posadas, que busca justamente potenciar la virería y la escartelería, en la cual la DEMI contribuye con un aporte no rebursable del 50% del costo de inversión, el otro 50% pone el comercio. Y estamos ahora haciendo una intervención en siete comercios de acá del microcentro de la ciudad de Posadas. Y también venimos trabajando con el programa de experiencia del cliente, que a través de una ronda de profesionales que hacen una ronda de clientes encubiertos, van haciendo un feedback y aportando las mejoras para que todos los comercios de la ciudad de Posadas brinden un mejor servicio. ¿Se han sumado los comercios de este tipo de iniciativas? Habla de siete que están trabajando, por ejemplo, ahora, pero se han sumado más. El programa de envejecimiento, tenemos siete terminados y siete en este momento están siendo intervenidos. Es decir, están modificando su virería y su cartelería a través de este programa. Por otro lado, tenemos el programa de experiencia del cliente, que nosotros ahí estuvimos, estamos trabajando con diez comercios de la ciudad de Posadas, ahí de cualquier parte de Posadas en realidad, no del microcentro, en el cual nosotros hacemos una ronda de clientes encubiertos y después aportamos las mejoras que tienen que realizar y hacemos una capacitación y entrenamiento a los dueños, por un lado, y por otro lado, a los empleados, como para que puedan incorporar esas mejoras. Nosotros empezamos a trabajar desde que el señor gobernador se adhiere al sistema de tejado de audiencia nacional. Desde ahí venimos desarrollando territorialmente en toda la provincia en los mismos talleres, en los mismos talleres que donde incorporamos dentro del Consejo Provincial de Áreas de Género, como primera vez bajo la conducción de Victoria Gallo, que es la directora de Planificación, Gestión y Seguimiento de Casos de Violencia del Ministerio de la Mujer, y nos ha visitado, cómo trajo el taller y cómo hacer para, cómo continuar, cómo adherirnos a este sistema que nos va a beneficiar a todos. Para nosotros es importante, sobre todo, como gobierno, el poder acompañar todas estas políticas, sobre todo, en torno a las mujeres, a la mirada particular que tenemos que tener con relación al género y, por supuesto, involucrarnos en estas políticas que son tan importantes. Y son tan demandadas también por tantas mujeres que hoy sufren violencia, que sufren diferentes situaciones que debemos atender desde cada ámbito. Vinimos desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a capacitar a áreas de género, municipales de la provincia de Misiones en el uso del sistema integrado de casos de violencia por medio de género, en particular el módulo federal de este sistema que permite el registro de casos, situaciones de violencia por motivos de un género que asistan a estas áreas. Permite, además, conocer la trayectoria de asistencia de estas personas, todas las acciones que realizan las áreas, bueno, justamente para acompañar, para asistir a estas personas que están en situación de violencia por motivos de género. Es un sistema que se encuentra en la web y que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación disponibiliza a todas las provincias y áreas locales que tengan, bueno, interés en el uso de la plataforma y que pueda servirles, además, para la gestión de sus propios casos y, por sobre todo, también para contar con información de calidad, información estadística periódica sobre sus abordajes y sus intervenciones en estos casos. Bienvenidos a 6 Páginas, el resumen informativo de Canal 6 Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!